Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos que yense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades en algunos países este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que me regales tan solo un minuto de tu tiempo que te suscribas y actives la campanita de notificación y también que dejes tu buen like. Y bueno cracks vaya partidas obtendremos cuando el equipo de la América busque aprovechar su localidad y reciba en cancha del Estadio Azteca al actual campeón el Atlas. Amigos como recordaremos la jornada pasada las águilas no tuvieron su partido frente al Mazatlán. Este partido fue reprogramado para mediados de febrero y bueno el último partido de la América fue contra el Puebla y terminaron por empatar a uno. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Atlas el actual campeón del fútbol mexicano debutó la jornada pasada venciendo 1 a 0 al Atlético de San Luis. En tres semanas jugaron su partido pendiente ante el equipo de León y terminaron por empatar a uno. Ahora amigos el actual campeón del fútbol mexicano el Atlas buscará sacar los tres puntos. Y bueno amigos el partido entre América y Atlas lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo de centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.